Con 74 votos a favor y 2 en contra, ayer la Asamblea Legislativa aprobó un millón de dólares para que el Ministerio de Relaciones Exteriores organice el acto de traspaso de mando presidencial del próximo 1 de junio. Y eso justamente ha creado ya el ambiente muy satisfactorio, muy positivo del trabajo que están realizando las 10 comisiones de trabajo para comenzar a erogar los fondos que permitan ir cubriendo la logística, la seguridad, el alojamiento, las reservas de hoteles, el alquiler de vehículos, principalmente aquellas actividades que necesitan ya estar cubiertas totalmente. El canciller aseguró que en congruencia con la petición del presidente electo Nayib Bukele, la transmisión de mando presidencial no excederá a lo que se gastó en la de Salvador Sánchez Serén, es decir, 900 mil dólares. No pasará del millón por algunos requerimientos de último momento que pueda demandar la organización de este evento. En total se han girado 139 invitaciones a países con los que El Salvador mantiene lazos diplomáticos. Algunos de ellos ya confirmaron su participación en el solemne acto. Estoy apelando que ha confirmado Qatar, la delegación de un representante del Emir de Qatar. Costa Rica ha confirmado, Guatemala ha confirmado, Perú ha confirmado a través de la visa presidenta del Perú. Son las que tenemos. A partir de este lunes las confirmaciones comenzarán a llover. Uno de los países invitados, según Castaneda, es la República Popular China. China está invitada. Pero a través de un comunicado el presidente electo publicó textualmente que ninguna persona vinculada a su equipo de trabajo autorizó la invitación a la delegación de China para la ceremonia de traspaso de mando y que de haberse extendido una invitación, esta no iría firmada por el próximo mandatario. Agregó que dicha invitación habría sido emitida basándose en que esta nación no está entre las que Bukele pidió expresamente excluir, es decir, Venezuela, Honduras y Nicaragua. Por otra parte, la Policía Nacional Civil confirmó que pondrá a disposición del Estado Mayor Presidencial hasta 800 elementos para garantizar la seguridad en la Plaza Gerardo Barrios. El dispositivo de seguridad en esos casos lo toma el batallón presidencial y nosotros les colaboramos con la seguridad periférica. Pero todavía estamos a espera que se define el plan de seguridad para ese día y como policía pues estamos en toda la disposición y incapacidad para brindar el servicio que se nos requiera. Dependiendo de la tarea que se nos asigne, podríamos considerar entre 400 a 800 miembros de la PNC. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.